Venga, venga, ¿cómo lo tienes que traer así acá? Mira, vamos a hacer así. Ponemos el ojo mirando botellas. Ahora, ahora, ahí, ahí, ahora. Fócalo solo por este lado, por este lado de aquí. Este también va a ver las putas. ¡Eh, eh, eh! ¿Con esto? David, por favor, que es que estoy grabando aquí. ¡Ahí hay media, venga! ¿Estás consiguiendo? Pero Zenia, muévete, acércate a él. Dejale sitio. Dejale sitio, que se tiene que ir moviendo. Pero digo que va a ir en la parte. Por ese lado solo. Vente, vente para el otro lado. 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 Es que es muy difícil, eh. Lo que es con la antena, creo que es la caja... Sí, 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 sí. Es muy difícil, es muy difícil.